Yo no sé qué hago pensando en ti Si sé que tú, tú ya no me quieres Dulzura y sentimiento Pitujitos sexuales José Luis y Julia Alexander Un solo corazón Yo me pregunto qué hago pensando en ti Si sé que tú, tú ya no me quieres Yo me pregunto qué hago pensando en ti Si sé que tú, tú ya no me quieres Mis amigos me dicen que te han visto como otro amor Eso quiere decir que ya te olvidaste de mí Mis amigos me dicen que te han visto como otro amor Eso quiere decir que ya te olvidaste de mí Te sacaré de mi mente para no sufrir por ti No vale la pena seguir llorando por ti Te sacaré de mi mente para no sufrir por ti No vale la pena seguir llorando por ti Sé fuerte corazón, no la recuerdes más Resígnate corazón, la tienes que olvidar Sé fuerte corazón, no la recuerdes más Resígnate corazón, la tienes que olvidar Esta vez me tocó sufrir, esta vez me tocó llorar Un año en la más tarde, tú también vas a llorar Bien dicen que en el amor se pierde y se gana Pero sé que con el tiempo ni se irás a dañar Resígnate corazón, a perder y a sufrir Ya no sufres, ya no llores Por alguien que no te quiere No las quito a producciones Siempre avanzando Mari Music Producciones Por todo el Perú Yo me pregunto ¿Qué hago pensando en ti? Si sé que tú, tú ya no me quieres Yo me pregunto ¿Qué hago pensando en ti? Si sé que tú, tú ya no me quieres Mis amigos me dicen Que te han visto como otro amor Eso quiere decir Que ya te olvidaste de mí Mis amigos me dicen Que te han visto como otro amor Eso quiere decir Que ya te olvidaste de mí Te sacaré de mi mente Para no sufrir por ti No vale la pena seguir Yo ando por ti Yo te sacaré de mi mente Para no sufrir por ti No vale la pena seguir Yo ando por ti Sé fuerte corazón No la recuerdes más Resígnate corazón La tienes que olvidar Sé fuerte corazón No la recuerdes más Resígnate corazón La tienes que olvidar Esta vez me tocó sufrir Esta vez me tocó llorar Mañana más tarde Tú también vas a llorar Quien dicen que en el amor Se pierde y se gana Pero sé que con el tiempo Mis heridas atanar Se pierde y se gana Y se gana Y se gana No la recuerdes preferir La se porña Toda tu amor No la precedes más Me gustó llorar Me gustó y se gap curies Que se me déjiense I-aiss que vain Gracias por ver el video